Si escuchaste decir que esto que pasa con Bursaco es una venganza para el gobierno anterior por crear fútbol para todos. Sí, obvio. Olvídate. Todo el mundo se quiere vengar porque no pueden entender esa idea brillante, la lucidez que ha tenido el gobierno anterior en gastarse muchos miles de millones de mangos, en cambio de pagarle a los jubilados y todo, en pagárselo al fútbol. Realmente es envidiable. Es más, presidentes de todo el mundo, del primer mundo, están viniendo a buscar la fórmula porque fue tan exitosa. La quieren copiar. La quieren copiar al pie de la letra, sí. Bebo, ayer dijiste que el aumento de gas era solo del 17%, te quedaste muy corto. Lo que pasa es que era lo que pidieron los usuarios. Yo creo que dije... ¿Cómo te pusieron de gaso? Eso es para andar escuchando los pasillos. Escuchan todo el detalle. No, pero escuchan los pasillos, repite, ponemos un problema real. Si vos escuchás, si vos escuchás todo, si vos escuchás todo... Sí, tenés que escucharlo todo el día. No, si vos escuchás todo, lo que dije es que había una asamblea donde se estaba discutiendo los precios. Lo que pidieron los usuarios era entre el 15% y el 18%. Las empresas pidieron el 70% hasta el 100%. Y después de discutir ayer a la noche, llegaron a la conclusión de que el aumento iba a ser del 38% al 40%, partieron por la mitad la diferencia, y el 20 y pico por ciento creo que es la luz. Lo que es más caro es el gas y la luz es el 20%. ¡Es verdad! ¡Es verdad! No, es así. Preguntabasme vos si la luz subía al 30% más o menos, puede ser. Exacto, entre el 30% y el 30% está. Perfecto. Pero más cerca del 20%. Por acá saludan, gracias a todos, hermoso el programa. Babi, esta noche, Dan, en History Channel, Narco Latinoamérica. 11 pm, dice, no se lo pierdan. Narco Latino, sí. En History Channel. Son esos programas que después no dicen nada. No, no dicen nada. No nos abandonen, dice, con la Ocupa Mapuche en Bariloche. Por favor, besos grandes. No, no. Che, ¿viste que nos habló más del chico este, no? De Maldonado. No, no, no. Nadie más se colgó el cartel, fueron saliendo despacito por el costado haciendo se los boludos, ¿viste? Queremos a Maldonado, la aparición de Maldonado. Sí. Apareció. Y ustedes, ¿y ustedes qué dicen? Nada. Eve, Carlotto. Carlotto. Es que ya no hay noticia. Cuando el otro día le digo, Berbiski, ¿qué pasó, Berbiski? El otro día cuando dio la conferencia a Carlotto, que dice, tuve que volver a poner el cartel de aparición con vida. ¿Usted no tiene vergüenza, Carlotto? ¿Hasta cuándo van a seguir robando con los derechos humanos? Caradura. Berbiski. ¿Para dónde jugamos? ¿Para la derecha o para la izquierda, Berbiski? Sí. Hola, Bavi. Estoy pintando una casa quinta en Mercedes, Buenos Aires. La verdad, sos uno de mis pocos ídolos. Tenés una visión muy certera del presente y también del futuro. El fin de semana te veo por YouTube. Gracias, dice Luis. Gracias, hijo. Muchas gracias. Peliculón, Bavi. Un best seller, dice, lo que estaba pensando para hoy. Genio total. Me dio que apurar a producirlo antes de que caiga la policía. Abrazos a todos, Estefanía de la Plata. Hola, Bavi. Y Maza y los Galmarini, que son de Tigre, ¿qué pasó con eso? ¿Qué saben de Norde? Y perdieron, perdieron. Sí, bueno, hay que... Ahí está. Buen tema. Hay que investigar. Una vez me dijeron, que no sé si es cierto, que le dijeron a la gente de Nordelta, o ponen 37 millones de pesos o pasa a Bancalari por adentro de Nordelta. Yo creo que fue Nordelta el gran negocio de muchos políticos. El gran negocio. Es más, a ver, no sé cómo contarlo. O sea, partía Nordelta con una avenida. Escucha, Ritondo, lo que te digo. Hay alguna gente del ambiente del espectáculo que no son actores. que tienen 60 hectáreas en Nordelta. que alguien les dijo, comprala dos pesos, que ahí va a pasar tal cosa y vamos a rellenar y van a costar tanta plata. Que de las 60 hectáreas se han quedado con 6, como testaferro. Y el resto pertenece a alguien que les dijo. Yo, miren, chicos, les voy a contar algo. Yo creo que es un buen momento para matar. Porque tengo tanta información, tengo tanta información. Un día me encuentro con un productor en Nordelta. No, tengo tantos hectáreas. ¿Cómo? ¿De qué? ¿De dónde? Y la compré en los bancos. Y te cuentan. Yo no voy a mandar al frente a nadie. Pero simplemente les digo que no todos son tan honestos. Ni todos son tan decentes. Ni todos son tan familiaros. Ni todos son tan pulcros. Ni todos son tan buenos. ¿Ok? Entonces, cuando hablan, y cuando hablan de Cristóbal, y hablan de nosotros, y de nuestros problemas, ¿quieren que los marque uno por uno? ¿Y lo que tienen? ¿Y son testaferros de quién? ¿Y cómo lo hicieron? No tienen ningún problema, ¿eh? Lo hacemos. Si vamos a jugar fuerte, jugamos fuerte. Ahora, si seguimos boludeando, si seguimos boludeando, imitamos al ruso. Pero si quieren, yo les cuento todo lo que cobre. ¿Quién cobró del caballo Suárez durante muchos años, y se hace la periodista de la Magdalena Ruiz y Neazú? Podemos hablar de todo, ¿eh? No hay ningún problema. Si hay que hablar, se habla. Sí. Babi, dice Claudio de Pergamino. Saludos, el programa es excelente. Como siempre, los escucho todos los días. Hola, Babi, equipo. Soy Ricardo de Escalada. Sos mi ídolo genio total. Comenta algo a la gente, si sabés, del programa de Mbom a la noche en Crónica. Dice, de la pelea de un abogado y Piumato. Abrazo, amigo. Yo soy amigo de Piumato y lo quiero mucho y lo rebanco. Y a Mbom no lo miro porque realmente no puedo creer que un tipo con la calidad de periodista de Mbom termine en TBR. Bueno, ya va a suceder. Hola, Babi, qué buen programa que hacen. Felicitaciones, sigan así. Saludos, Mauricios de San Juan. Muchas gracias. Babi dice, expectante de que aparezca el nombre Uri Barry en el FIFA Gate. Dice Imas de Entre Ríos. ¿Qué piensan de este tema? No, no sé, no sé. No me cuentan. Yo hablo de lo que sé. No hablo de lo que no sé. Bueno, te quiero contar algo más de las reuniones que hubo y las que se están haciendo ahora. En este momento se está buscando hacer una firma con los gobernadores para ese famoso pacto fiscal. donde ellos, en forma gradual y lenta, van a bajar. Se supone que van a... Se supone. Porque una cosa es lo que firmás y después otra es lo que haces. Una cosa es lo que firmás y después lo que haces. Yo quiero verlo. Que van a bajar ingresos brutos, que van a bajar impuestos a los sellos para beneficiar a las empresas. Yo, además, ayer me dieron un dato que, la verdad, francamente, me mató. Espero que no sea como el 17% de ganas. No, no dije el 17% de ganas. No, 17% pedían justamente los representantes de los usuarios. Ya lo explicaste. Entonces, ya está. La gente después me para en la calle. ¿Qué querés? No sigas tapando ese mentiroso. Esto es peor. El dato es oficial. No es oficial. No lo tiene el gobierno. Lo tiene la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, que se llama FIEL, donde el número uno es Burr, Juan Luis Burr, y después hay otros. Y, de pronto, todos ellos tienen datos que, a veces, el gobierno no tiene. Por ejemplo, ayer me dieron unas planillas donde se veía que la cantidad de empleados públicos, nacionales, provinciales y municipales, para el gobierno cree que son 3.100.000. Igual es una cifra. 3.100.000 empleados públicos, nacionales, provinciales y municipales es una barbaridad. Y él me dijo, ¿sabés qué? El gobierno o tiene malos datos o mira para otro lado. Porque, según FIEL, la cantidad hay gente que no está declarada en la nación y están en las intendencias y en las alcaldías del interior del país. La cuestión, él me dice, ¿querés que te diga cuántos son? Para nosotros no son 3.100.000, son 3.800.000. Le digo, no, estás loco. Le digo, no, son 3.800.000. Lo que pasa es que no se lo declararon a la nación, lo metieron de contrabando porque necesitan, a ver, meter a los amigos para que tengan un puestito o algo, y son muchos más de lo que dicen. Por lo tanto, cuando dicen que hay que bajar el gasto público, primero que el gobierno sepa cuántos empleados públicos tiene, porque no lo sabe. Le digo, ¿pero cómo se puede averiguar esto? Muy simple, tenés que cobrar en algún banco, en algún lado te tenés que dar plata, no es plata negra, en algún lado tiene que estar. Muchachos, analicen los bancos, sigan de cerca esto, y te vas a dar cuenta que hay muchos más empleados de los públicos de lo que el gobierno cree. Chicos, el corralón de Guille cumplió 25 años. Le mandamos un beso porque él siempre está al lado nuestro. Saludos, chicos, qué buen programa desde Marcos Paz. Un beso grande, Daniel y Gabriela. Muy bien. Hola, Babi Equipo, los escucho desde Chajarí, Entre Ríos, firma Marcelo. Babi, un beso grande, no tomés cosas frías, dice, porque así se te va la guerra a esperar. No, eso es nervioso y el aire acondicionado. Es como un tic-tuc, manera de hacer todo el tiempo. Cuando le veo las tetas a una compañera me pongo... Hola, Babi Equipo, ¿qué pasó con Belén? Quiero explicaciones ya. Belén está con diarrea hace dos días. Tiene un gran trauma y se cuida y corre y come basura. Le traen unas bandejas de mierda de comer acá, que no la comen ni los soldados de la Primer Guerra. Primera Mundial. Mirá que la pasaron mal. Sí. Cuando llegaban, llegaban... ¿Se fue? Sí, se fue muy bien. Llegaban las bandejas a... En la segunda... Uy, no sé. Mirá, Piumato. Nadoro lo está diciendo. Que dice, ¿no le pegó un sopapo, Piumato? Porque... Mirá, después de la pelea mía con Alzogaray, esto es lo más pintoresco que vi en la televisión. La verdad que muy bien, Piumato. Un aplauso para Piumato. Llamame a Piumato, Silvina. Llamame a Piumato cuando pueda, me caga el amigo. Está fantástica Belén igual. Toda estilizada, se cuida. Pero la salud está quebrada. Le hubo una diarrea de dos días. Dice que no se puede levantar ni al frente del teléfono. Se está yendo por el inodo, en serio. No digas eso. Bueno, si se reí, se caga. Acá tengo un problema. Uy, vuelve, vuelve a pegarle. Buen día, Babi. Soy Luis de Florencia Varela. ¿Se supo cómo murió Maldonado finalmente? Ahogado. ¿Se puso todo el tema complicado después? No, ningún complicado. Se murió ahogado. Y si no hubiera aparecido Maldonado, lo hubieran tomado como Che Guevara. Pero como se murió ahogado, se terminó ahí. Ya en este momento estaban haciendo pizza todos los días. No me parecía, ¿eh? Olvidate, marcha todos los días. No, no, ya había que voltear a Macri, que era un hijo de puto, un gato. No, no, murió como muere cualquier persona que se tira al agua y se hunde. Lo peor que les pudo pasar es que apareció. Un pobre pibe. Sin vida, desgraciadamente, pero apareció. Un pobre pibe. Porque además lo usaron de forro y ya lo olvidó todo. No saben si está en la morgue todavía, si devolvieron el cuerpo. A nadie le importa nada. Al principio iban los payasos de siempre. Siempre hay 27 payasos que van y ponen una flor en la puerta de la morgue, la foto, hacen el santuario. Como había muerto solo, se cagaron y dicen, ah, que se lo lleven y que se vaya solo al cementerio. Hola, que estaba viendo el Face de la radio, Radio 10, por supuesto, para los que miran la foto. En la pantalla. Está saludando a Willy. Willy, falta el Bebo en la foto. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a Bebo? No sale. Bebo murió hace ocho años. No sale la foto. No lo grama. No lo grama. Todo esto como Michael Jackson. Algo que los está viendo, gracias, porque dice, ¿quién es esa señorita tan linda? Bueno, acá les dice, me la aguante a Belén. Tenemos el teléfono de la mona cuando tiene fuera de horario. Nocturno. Escuchen a la mona, qué linda voz que tiene donde laburar después de la radio, a las tres de la mañana. El costo del servicio tenés a partir de 100 mil guaraníes, que es una hora, sería con hora al natural, francés al natural, besos blancos, besos negros, paja rusa, masaje prostático y vaginal. Muy bien. Al natural. Bien, bien, bien. Más dejo otra voz porque no quiero. Es un pecito más que te entra. Más vale, escúchame. Si me querés consultar más, envíame nomás por mensaje de WhatsApp y yo te digo. Tenemos las fotos en bola. Sale WhatsApp. 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 A ver, ¿qué tenés? Me tenés que hacer una mínima recarga dentro de mi guaraníes. Y te han enviado todas las fotos y los videos que yo tengo. El departamento de sonido me graba en esto, ¿te das cuenta? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Miren que te chupan. Qué cosa increíble. Dale, mona. Babi, antes la plata no alcanzaba porque se robaban todo, ahora tampoco alcanza. ¿Qué tenemos que hacer para aunque sean o sobre unos mangos y llegar mejor al 2018? No, chicos, no alcanza. La verdad que hoy cambiar mil pesos es nada, todo el tiempo mil, mil, mil. Y uno sigue ganando lo mismo que hace dos años. Realmente la economía es un desastre. Babi, un beso grande, me encanta la mesa hoy, está buenísimo el programa, bendiciones, felicitaciones. Amén. Silvana, los amo, dice. Amén. Hola, Babi, equipo, las hectáreas no son 40 mil en el sur, superan las 400 mil, las que compró Lázaro para la Sociedad de Impresentables. Gracias por todo, éxitos, Carlos, desde Olavarría. Muchas gracias, un beso máximo a Sorrayeta. Hola, Babi, saludos. ¿Se te ocurrió? Salió así. No le digo así. ¿Viste ahí la tele? Sí, se me ocurrió. Hola, Babi, saludos a todos, un abrazo. ¿Cuándo venís al teatro? Te esperamos en general al vear. Y con los productores se decidan hacer la gira. Hola, Babi, genio, te escucho todos los días. Saludo. Leo Britos, de Diamante Entre Ríos. Un beso, Diamante Entre Ríos. Un beso, Leo. Hola, Babi, fuerzas, maestros, que van a seguir adelante. Tenés un gran corazón, Babi. Somos 40 empleados de una metalúrgica de Rafaela, que los escuchamos por la app de la radio. Gracias. Un beso. Babi, soy Melina de Pacheco. El Canal 13 sigue poniendo al zorro porque en esa hora de recambio escolar es algo que los chicos ven mientras almuerzan. Sí, igual nos lo puso un tiempo. Cuando nosotros teníamos Navarro, que eran las horas del forro, no ponía Canal 13 el zorro al aire. Pero a mí me gustaba esa serie. ¿El forro? Forro, forro, forro. Y, por favor, era el forro. Camisa negra. La barba de garca era el forro. Era el forro. Era el espadachín. Era el espadachín. Dice, los entretienes algo sano para esta tele de mierda que hay hoy en día. Prefiero el zorro que a los gatos de intruso. Besito, se mata de risa. Un abrazo a la mesa que me encanta. Abracemos todos a la mesa. ¡Sale! No llego. Abracemos la mesa a todos. Está dura. Bueno, bueno. Bueno, no, correte. Qué desplanda, bueno. Hay otro estafador, Babi, que anda suelto y se llama Enrique Blacksley. Disarmó una empresa, Hope Horns, con plata de 5.000 personas que ahora le deben 300 millones de dólares. Anda suelto y la justicia no hace nada. Vive en Nordelta. Enrique de Palermo. ¿Cómo se llama? Enrique Blacksley. Bueno, búsquenlo. A ver, ritorno Blacksley. Yo le paso y ritorno voy y se lo lleva preso. Sí. Bueno, besos. Saludos para todos. Muy bien. Abracemos la mesa. Abrazos a la mesa. Abrazos a la mesa. Abrazos a la mesa. Bueno, no hay más. Abrazos a la mesa. Abrazos a la mesa. Abrazos a la mesa. Abrazos a la mesa. Abrazos a la mesa.